Vamos a hablar rápidamente a la Argentina, a hablar de la política, algo que nos ocupa mucho en este programa y también de la situación del Poder Judicial en nuestro país y para eso la tenemos en línea a la doctora Natalia Salvo que está gentilmente en contacto con nosotros. Natalia, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Delfina, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Estábamos haciendo una introducción del Día Mundial del Medio Ambiente. Y que también nos preocupa en estas circunstancias, pero queríamos hablar con vos por la causa que está abierta por el intento de magnicidio, de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, efectivamente hubo una novedad trascendente, por lo menos a quienes le interesa la búsqueda de la verdad porque hace más o menos unos días el fiscal Rívolo ordenó clausurar la etapa de la prueba, es decir, donde se recolectan todas las pruebas, en este caso el intento de homicidio a la vicepresidenta, solamente con tres personas, con tres imputados. En este caso el autor material, el famoso Fernando Zabac Mortiel, Brenda Uriarte, quien también pergueñó la ejecución de este plan, y quien fuera o es el líder de la banda Los Copitos, Nicolás Carrizo. La verdad que esto lejos de parecer una investigación profunda, es una investigación voluntariamente superficial. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que está haciendo el Poder Judicial, tanto el fiscal Rívolo como la jueza a cargo, María Eugenia Capuchetti, es hacer una suerte de torniquete, como digo yo. Porque acá se están hablando de los autores materiales, de los partícipes secundarios, como Nicolás Carrizo, pero nada se dice de los autores intelectuales, de los financiadores, que también están siendo investigados en nuestra causa, que seguramente ustedes habrán escuchado nombrar, la causa que investiga al grupo de ultraderecha Revolución Federal. En esa causa se ven los financiamientos, incluso de las terminales políticas de Juntos por el Cambio, de Nicolás Carrizo, pero no hace falta irse tan lejos. Esta causa está a cargo del juez Martínez de Giorgi, que pidió y dijo, a ver, este objeto de investigación es similar o está absolutamente conectado y articulado con el intento de asesinato a la vicepresidenta. Sin embargo, tanto la jueza como el fiscal rechazaron esa conexión. Y esto es lo que denuncia la vicepresidenta, ¿no? La fragmentación de causas, la atomización, lo que hace es tratar hechos de manera aislada, bajarle el precio. Lo hicieron incluso con la misma causa, cuando en vez de investigarla como un atentado a las instituciones democráticas, porque se atentó contra una figura institucional como es la vicepresidenta de un país, bueno, se trató como un intento a una tentativa de homicidio simple, esa es la calificación del delito, con premeditación, alevosía, porque se vio que había evidentemente un plan anterior a través de los chats, de los teléfonos de estas personas, pero la verdad que ni la jueza Capuchetti tuvo esa voluntad ni el fiscal Rívolo tampoco de investigar, por ejemplo, qué pasó con la línea Milman, ¿no? Este diputado que dijo que cuando iba a viajar a Mar del Plata, Cristina iba a estar muerta ya. Bueno, ahí salía la noticia justamente de que Milman se presentó como autoimputado en la causa, yo te quería pedir que nos expliques un poco más qué quiere decir esto y por qué lo hace Milman y qué implica en la causa. Es lo que se presenta, o sea, la figura jurídica por la cual se presenta es a declarar y se autoimputa en los términos que lo hace, eso es lo que sucede, porque justamente reconoce la existencia de esta situación que te estoy mencionando y lo que hace es abrir esa línea de investigación que la misma jueza que tiene incluso contratos con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se negó a investigar, ya sea por la dilación de la apertura de los teléfonos, ya sea por no continuar la línea de investigación de quien, incluso estas asesoras que dijeron que habían o comprado otros teléfonos o lo habían borrado, o incluso esto de que a una de ellas que se presentó ya en un estado de amenaza bastante importante, su teléfono se borraron en las oficinas de Patricia Bullrich. Claro, entonces, la línea Milman no fue investigada y lo que hace, es decir, el Comodoro Pista cumpliendo una función de impunidad en este caso. Claro. Cuando hablamos de la persecución judicial o del lofer, no es solamente el disciplinamiento a líderes de mayorías, sino también es esto que denuncia Cristina también, ¿no? A ver, me quieren o victimaria o muerta. Y cuando se trata de investigar una causa en donde claramente se intentaba atentar contra su vida, bueno, hay un cerrojo de impunidad también en la no investigación, en esta actitud omisiva. Y en ese entendimiento, en donde Milman, sabiendo las conexiones y esta impunidad que le van a procurar, se presenta ante esta situación porque ya es absolutamente obsceno, no se puede negar, está recolectado en las pruebas de la causa y sobre todo también con la actitud activa que tiene la representación letrada de la querella, de Cristina Fernández, que ha pedido el apartamiento de la jueza, que pidió incluso y apeló a esta situación de clausura, porque lo que están haciendo es clausurar la etapa probatoria, o mejor dicho, la etapa instructoria, donde se recolectan todas las pruebas, bueno, investigamos hasta acá, hacemos este torniquete, no seguimos ni conectamos con la otra causa ni seguimos investigando esta línea de investigación. Y lo que hace Milman es incluso, más allá de que en términos estrictamente jurídicos se esté imputando es lavar su figura, claro. ¿No debería Milman a ser diputado nacional estar sometido a alguna especie de juicio político por parte del cuerpo del que forma parte? Yo creo que sí, Elfina. Lo que pasa es que se ha trasladado la política a los tribunales, economizándose el diálogo político entre las distintas expresiones de la democracia, porque un diputado que está involucrado con esas causas de ese nivel, con esas pruebas de esta entidad y de esta envergadura, claramente que por lo menos al momento de, por lo menos mientras se sustancie el juicio, tiene que por lo menos dar explicaciones en el recinto, activar el procedimiento del juicio político. Ha sucedido en otras instancias y con otras representaciones, obviamente, de otros partidos, porque parece ser que, juntos por el cambio, está blindado en todo sentido. Pero esto es porque han trasladado la discusión política a los tribunales también. En todo se ve. Este es el famoso proceso de judicialización de la política. Y se ve en todo. Cuando estamos hoy justamente en una fecha donde hace 20 años Néstor Kirchner denuncia la extorsión de la Corte Suprema, fíjense que pasa exactamente lo mismo. Hoy en día tenemos una Corte Suprema que da mensajes no solamente a través de sus propios fallos, sino a través de la protección de este tipo de jueces, ¿no? O de ficales. Y esto es gravísimo. La verdad que no se entiende por qué tan alevoso es esta complicidad. Porque la verdad que, un poco es lo que estás indicando, te guste más o menos Cristina Fernández de Kirchner, es la vicepresidenta. Un proceso mínimo de encontrar los culpables debería ser de buenas prácticas democráticas. ¿Por qué tan obscena es la complicidad de la justicia con este hecho? Yo creo que es porque, más allá de que desde mi punto de vista del Poder Judicial, en general, por supuesto siempre hay excepciones, siempre tendió a perpetuar el estatus quo, sobre todo el Poder Económico. No es la primera vez que vemos las expresiones aristocráticas del Poder Judicial. Lo que pasa es que este Poder Judicial ha cobrado un protagonismo muy importante, incluso desde el punto de vista geopolítico. Ya sabemos la formación de jueces y fiscales en Estados Unidos, por ejemplo, con el lema del narcotráfico o la corrupción, pero con la corrupción han metido una formación que incluso revierte las garantías constitucionales a través del lawfare. Pero en la actualidad ese protagonismo también es porque los grupos económicos concentrados o el Poder Real en la Argentina, que antes tocaba las puertas, esto no es novedad lo que digo, de los cuarteles hoy en día lo hacen con mejor prensa, con la estructura institucional democrática, la cooptan para esos fines y tienen obviamente otro viso de legalidad. Pero lo cierto es que... Inertaria, vos decías recién que la Corte es cómplice en el hecho de sostener este tipo de jueces y fiscales. Entonces, ¿es parte de las causas judiciales en cuanto al magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner? ¿Son parte del juicio político a la Corte? No. ¿Deberían serlo? ¿Debería ser parte de una denuncia a esta Corte? Más que una denuncia, porque los hechos centrales de los incumplimientos o los malos desempeños respecto del juicio político es más que nada el desmanejo de la obra social del Poder Judicial, el desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos en materia de lesa humanidad. Bueno, el fallo donde justamente la Corte desembarca en el Consejo de la Magistratura, que no es menor esto, en base a lo que estás preguntando, porque es el organismo encargado de sancionar a los jueces de los tribunales inferiores, como por ejemplo Capuchetti, o como por ejemplo Colini, también que los jueces del agua escondido, entre los que está Colini. Entonces, por carácter indirecto, uno podría eventualmente pedirle a la Corte, desde ya que tome cartas en el asunto por esta cuestión de gravedad institucional, como lo hizo con otras causas, como lo hizo con la Corporación Judicial cuando se intentaba sacar a jueces que no tenían el acuerdo del Senado, bueno, pero parece ser que eso no es de importancia. Del mismo modo que pasa con la famosa autarquía financiera del Poder Judicial, ahora la Corte pide en la ampliación del presupuesto a la Jefatura de Gabinete, cuando la ley de presupuesto no solamente habla de esta autarquía financiera, sino que maneja un fondo anticíclico de casi 152 mil millones de pesos. Entonces, tenemos un Poder Judicial que está gobernando, o pretende gobernar en todo sentido, y que extorsiona los otros poderes del Estado, y que protege a la Corporación Judicial. Por eso digo que esto va en sintonía con la judicialización de la política, porque hay ciertos sectores que no pueden construir consensos políticos por sus propias ideas y tocan las puertas de ese Poder Judicial, y ese Poder Judicial extorsiona al Gobierno Nacional, tanto en su expresión del Poder Ejecutivo, como sus diputados o sus senadores, bueno, a través de sus sentencias. Natalia, Julián te saluda. Yo te quería consultar lo siguiente. ¿Cómo ves vos el final o el desenlace de esta situación bastante burda y grosera por parte del Poder Judicial y de Comodoro Pi? Sí, porque ya vemos que sus efectos políticos ya están, como sabemos, Cristina Fernández de Kirchner está proscripta, y ella así lo siente, y nosotros como militantes políticos también lo vemos de esa manera, y no obstante, no va a haber un contrapeso que pueda lograr eso. Ahora, ¿esto va a continuar? ¿Cuál es la situación que va a haber de futuro para los próximos candidatos del campo popular? También digo, porque hay un cercenamiento muy fuerte del Poder Judicial, y a su vez hay una omisión muy grande de los poderes concentrados también en connivencia con ello. Claro, porque el punto es que la salida ante esta encerrona judicial es política, porque como bien decías, suspendieron primero elecciones en Tucumán y San Juan, luego se expresaron diciendo directamente que un candidato no podía hacerlo con una expresión absolutamente restrictiva de la ley, y aparte algo muy grave, identificando el principio republicano de gobierno y agotándolo también, no solamente identificándolo, con la alternancia, cuando nada dice de la Constitución Nacional al respecto. Entonces están diciéndote a quién votar y a quién no, y en ese entendimiento es que también se enquista este tema de la proscripción. Por supuesto que si nosotros analizamos desde un criterio academicista, y como digo estrictamente academicista, también es político, ¿no? No dejando, no analizando a nivel general. Obviamente no hay sentencia firme, entonces no hay proscripción. Ahora todos sabemos que hay proscripción real, utilizando el derecho como herramienta de proscripción, porque ya lo están haciendo incluso con otros candidatos en otras provincias. Entonces el análisis no es jurídico y la salida tampoco es jurídica, como no lo fue hace 20 años atrás, la salida es política, y para esto hay que popularizar la discusión judicial, y no infravalorarla, y no pensar que es de segundo orden respecto a la cuestión económica, porque ya vemos incluso como cuando hay afectación de los intereses económicos, sale la Corte Suprema a decir esto sí y esto no, cuando son cuestiones de ampliación de derechos que afectan a esos intereses económicos. El tema del servicio público sensual esencial de las tarifas de internet y telefonía celular, es un ejemplo de eso. Natalia, te quiero hacer la última pregunta, si te parece, puedes sumar obviamente lo que desees. ¿Crees que este tema, para nosotras, que somos kirchneristas, para seguramente quien nos escucha, es una prioridad muy importante, pero ¿crees que va a formar parte de la campaña electoral de este 2023, o no se va a utilizar el marco electoral para, como bien vos decías, popularizar este debate sobre la justicia, y particularmente sobre la relevancia del hecho de que casi la matan a Cristina? Espero que sí, es una expresión de deseos, te contesto con esa expresión de deseos, porque la verdad que no estamos hablando, como bien decías, más allá de quienes tenemos un determinado ideario político o bancamos a una líder, tiene que ver con la democracia en sí, porque está pasando incluso ya, fíjense ahora, con el tema de los intendentes y la famosa reelección, y ya están preparando el campo en ese sentido. No solamente es con respecto al peronismo, al kirchnerismo, sino también a otros sectores, porque este poder judicial no va a preguntar a quién votar cuando dictar una sentencia, sino qué intereses económicos afecta. Por eso creo que la forma de tratarlo es, espero que así sea, para ampliar derechos vamos a necesitar no tener un poder judicial que sea una monarquía, porque si no se va a terminar agotando y aniquilando la democracia, así que espero que sea parte del debate de las plataformas electorales del 2023. Natalia, muchísimas gracias, te agradecemos por este nuevo diagnóstico que haces sobre la causa judicial y sobre la situación del poder judicial, y gracias por estar todo el tiempo en los medios justamente intentando popularizar este debate. No, muchas gracias a vos, Delfina, y a todos y a todas ustedes. Un abrazo. Otro, te la despedimos así a Natalia Salvo, abogada, docente y presidenta del colectivo de abogados laboralistas, corriente 7 de julio, y vamos con un poco de música en Esto no es joda.